MÚSICA ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo especial de prensa de Cauquinesnet.cl Durante la jornada de hoy, domingo 31 de mayo, se informaron 5 nuevos contagiados en la comuna de Cauquines, con lo que se eleva a 50 la cifra comunal y a 62 la cifra provincial. Y se estima en 29 los casos activos solo en la comuna de Cauquines, según nuestro propio conteo, teniendo como base las fechas en que son informados los casos a nivel regional, corregido con datos del informe epidemiológico del 29 de mayo. En base a esto, en Cauquines habría 29 casos activos de coronavirus y 2 en Peyúgue. Bueno, y a nivel regional, hoy se sumaron 41 nuevos casos, con lo que la región del Maule llega a 1.297 casos totales desde iniciada la pandemia. Llama la atención, dentro de estas cifras, la explosión de nuevos casos que tuvo la vecina ciudad de Parral, que hoy registró un nuevo PIC comunal con 11 nuevos contagiados. En el Maule, hasta la fecha, se cuentan 512 recuperados y 15 personas fallecidas. A continuación, entregamos nuestro informe de data que realizamos semanalmente. En estos últimos 7 días, se han registrado 21 nuevos casos de COVID-19 en la provincia de Cauquines, todos correspondientes a la comuna de Cauquines. Peyúgue no registra nuevos casos hace 11 días y Chanco, desde el 27 de abril, que no reporta nuevos contagiados. Las tres comunas de la provincia de Cauquines suman hasta la fecha 62 casos confirmados de coronavirus desde comenzada la pandemia, representando el 4,78% de casos a nivel regional. En el Maule, ya son 1.297 las personas que han contraído este virus. Si se hace una relación entre la cantidad de test de pesquisas tomados en los centros de salud pública de la red provincial, que según lo informado por el Hospital Base San Juan de Dios de Cauquines, hasta hoy son 862. Desde que comenzó la emergencia, los casos positivos corresponden a un 7,19%, que es un 2,62% más que en el informe semanal anterior. Del total de contagiados de la provincia, la comuna de Cauquines concentra el mayor número de casos, con 50 contagiados, que equivalen el 80,6% de casos provinciales y el 3,85% de casos de la región. Peyúgue, por su parte, con sus 10 casos, representa el 16,1% de contagiados en la provincia y el 0,77% a nivel regional. Chanco, en tanto, con sus dos casos, representa el 3,2% de contagiados provinciales y apenas el 0,15% de casos maulinos. Cabe destacar que del total de casos de la provincia de Cauquines actualmente habría 31 casos activos, según nuestro propio conteo corregido con el informe epidemiológico, lo que equivale al 50% del total de los casos pesquisados en las tres comunas, desde el arribo del virus a nuestro país hasta la fecha. Los 29 casos activos de Cauquines representan el 58% del total comunal, mientras que los dos casos activos de Peyúgue representan el 20% de casos en esa comuna. A nivel regional, entre las 30 comunas de la región del Maule, Talca concentra la mayor cantidad de casos equivalentes al 24,28% regional, seguido por Curicó con un 19,1% y Linares con el 5,8%. Parral se ha ubicado preocupantemente en el cuarto puesto de este ranking con 5,3%, mientras que Cauquines en una semana avanzó del lugar 10 al puesto número 6 de la tabla regional, con un 3,85% de los casos regionales. Peyúgue está en el lugar 21 de este ranking y Chanco en el 27. Recordemos que este ranking se realiza en base a las 30 comunas de la región. A su vez, los casos de la región del Maule corresponden al 1,3% a nivel nacional. En el Maule, la distribución por sexo es un 46% mujeres y un 54% hombres. Finalmente, la cifra de fallecidos en el Maule llega a 15 personas. Se representa un índice de letalidad por COVID-19 que es de 1,15% y a la vez se representa solo el 1,4% de personas fallecidas a nivel nacional. De esta manera, llegamos al final de nuestro informe de hoy. Antes, recordamos que durante este domingo 31 de mayo se confirmaron 5 nuevos casos en la comuna de Cauquines. De esta forma, a nivel comunal llegamos a 50 casos desde iniciada la pandemia y a 62 casos en cuanto a la suma de las tres comunas de la provincia de Cauquines. Se estima en 29 los casos activos solo en la comuna de Cauquines y dos casos activos en Peyuwe. Recalcamos que según nuestro propio conteo, teniendo como base los informes regionales diarios. Le recordamos también que se puede seguir informando todos los días en www.cauquinesnet.cl por habernos acompañado. Gracias y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!